A continuación abrimos nuestro expediente TD-1303, Municipalidades, Negocios Millonarios. Son 334 municipios los que cada cuatro años nos dan esta escena. Cuatro o cinco corporaciones queriendo llegar al Palacio Municipal. Peticiones de puentes, caminos, agua potable, alumbrado público, escuelas, centros de salud. Promesas de campaña que muchas veces pasan a ser un negocio millonario. Personas inscritas para ser electos como alcaldes fue un total de 2.516 personas. A nivel de corporación municipal para los diferentes cargos de las corporaciones, concejales, síndicos, etc. Fueron un total de 23.907 personas. Creo que es un problema que inicia desde el proceso electoral, alcaldes convirtiéndose casi en los caciques de las comunidades, buscando la reelección a toda costa, financiando partidos políticos, los partidos políticos aceptando cualquier tipo de persona y cualquier tipo de financiamiento sin una investigación previa de a quién están aceptando. La forma en cómo llegan los jefes sediles a las alcaldías ha sido muy cuestionado, pues muchas veces las prácticas para llegar a los cargos no son los autorizados. Los alcaldes no desean perder su inmunidad nunca debido a los actos de corrupción que cometieron y van a intentar tras cualquier forma y pasarse por encima de la ley para seguir ocupando el puesto. El acarreo de votantes es un tema incontrolable ya dentro de nuestro sistema electoral. Tenemos un sistema de elecciones de carácter general donde la vista de todos los guatemaltecos se voltea al presidente y vicepresidente de la república y en algunos casos a los diputados, pero nos fijamos muy poco en los gobiernos locales. Ahí el tema es que utilizan una parte de los fondos públicos de manera clientelar y obviamente las poblaciones municipales, los vecinos de los municipios, lo que hacen es recibir una parte de manera indirecta a través de obra pública, a través de alguna política municipal, a través de algún apoyo directo o indirecto. Y esto hace que los alcaldes tengan un apoyo clientelar de las poblaciones que al final siguen votando por ellos y se siguen reeligiendo. Según los datos del Tribunal Supremo Electoral, 99 de 334 alcaldes fueron reelectos para el periodo 2012-2016 en sus respectivas comunas. De los que más veces han vuelto a las municipalidades destacan Arnold Lomedrano, alcalde de Chinautla, cuatro periodos al frente de la comuna. Álvaro Arzú, alcalde de Guatemala, cuatro periodos al frente. Antonio Coro, alcalde de Santa Catarina Pinula, cuatro periodos. Marco Tulio Meda, alcalde de Frejanes, cuatro periodos. Francisco Pop, alcalde de Lanquín, cuatro periodos. Salvador Gándara, exalcalde de Villanueva, tres periodos. Rafael González, exalcalde de San Miguel Petapa, tres periodos. Julián Lemos, exalcalde de Tucuru, tres periodos. Adolfo Vivar, exalcalde de Antigua Guatemala, dos periodos. Y el Código Municipal y la Ley Electoral y de Partidos Políticos no establecen ninguna prohibición para la reelección a los cargos de la Corporación Municipal. Al igual que no existe ninguna prohibición tampoco para la elección a cargos de diputados distritales o del Estado Nacional. ¿Pero por qué se busca tanto llegar a la alcaldía o algún puesto dentro de la Corporación Municipal? El desconocimiento de la forma de operar del Estado les va abriendo espacios de oportunidad para el mal manejo de los fondos o en otros casos la mala utilización de esos fondos públicos que no necesariamente es corrupción planificada como sí se ha identificado por ejemplo en estos dos casos paradigmáticos. La impunidad con que se han manejado acciones ya sea de contrataciones de familiares o bien empresas en un círculo cerrado de amistades ha hecho que las municipalidades sean ese centro de generación de fortuna para quienes llegan al cargo según explican los analistas. La ley asegura que todos los jefes sediles gozan de inmunidad, pero esta ha generado el aprovechamiento de diferentes alcaldes para agenciarse de fondos de diferentes maneras. Tenemos personas que se han apropiado de recursos públicos de una manera muy muy importante, que tienen muchísimo dinero y que están financiando partidos políticos porque no podemos dejar de obviar que hay muchos de los alcaldes que ahora están señalados por actos de corrupción como el de Chinautla por ejemplo, que ha desfilado por todos los partidos políticos y que los mismos integrantes de los partidos políticos han aceptado que han financiado a los partidos políticos. Diversos son los delitos bajo los cuales el Ministerio Público ha recibido denuncias de diferentes personas que culpan a los encargados de las comunas de actos anómalos. Transferencias y modificaciones presupuestarias sin autorización del Consejo por carecer de veracidad y legitimidad los saldos financieros presentados a la Contraloría. Según el último informe de la Contraloría General de Cuentas de las 334 municipalidades, ninguna pudo salir limpia en la auditoría, ya que todas presentan alguna sanción económica por malos procesos en sus comunas que van desde los 2.000 quetzales hasta los 57 millones. El resultado de auditorías especiales de la formulación de cargos fueron 66, que sumaron 16.506.326.06. No obstante, aunque la Contraloría General de Cuentas asegura estar haciendo su trabajo, existen limitantes. Aproximadamente somos como unos mil auditores que no nos damos abasto, creanme. Con todos estos requerimientos del Ministerio Público, de la sociedad civil, del Congreso, y más sin embargo nuestro plan operativo, que sí lo respetamos, es demasiado, es demasiado. Dice que no tiene los recursos suficientes, el personal suficiente, lo cual es cierto, digamos, pero también creemos que no aprovecha otro tipo de recursos que tiene a su disposición, por ejemplo la denuncia ciudadana, no la aprovecha para llegar a este tipo de casos y para investigar sobre presuntos actos de corrupción. A criterio de los analistas, la poca sanción colocada a los infractores, solo genera que estos mejoren sus formas de evadir los controles de fiscalización y transparencia. Muestra de esto son las siguientes municipalidades. Municipalidad de Chimaltenango, toda la corporación municipal fue denunciada por no cancelar retenciones que suman un millón seiscientas sesenta y cuatro mil quetzales de cuentas como timbres fiscales, cuotas de seguros, ISR, IVA, entre otros. Municipalidad de Mazagua, Escuintla, denunciado el exalcalde Alejandro Brand de la Rosa por haber realizado pagos fuera del sistema y sin documento de soporte, por lo cual hay una pérdida de dos millones novecientos diecinueve mil quetzales. Según Brand, esa documentación junto a las computadoras se quemaron en un incendio que se dio en noviembre, por lo que se vieron obligados a realizar pagos sin registrarlos en el sistema. Municipalidad de Tequitán, Huehuetenango, se denuncia al secretario y a la Junta de Cotización por un total de dos millones trescientos trece mil quetzales por haber adjudicado proyectos en los cuales las empresas no tienen certeza jurídica, pero todas las que presentaron oferta para participar fueron avaladas por una misma abogada. Municipalidad de Gualanzacapa, denunciado el actual alcalde Juan José Mejía Rodríguez por un total de un millón trescientos cuarenta y cuatro mil quetzales por no haber hecho efectivo el pago de retenciones en rubros como prestaciones de empleados, Ix, ICR, retenciones judiciales, prima de fianza, y solamente tiene para pagar ciento setenta mil quetzales, por lo que se desconoce el paradero del resto del dinero. Municipalidad de Tazisco, Santa Rosa, denuncia contra el actual alcalde Otto Enrique Vázquez Peralta por la pérdida de un millón trescientos noventa y nueve mil quetzales que aparecen como faltante de las cuentas de la comuna y se desconoce el paradero de los fondos. No obstante, aunque estos casos suenen serios, existen otros que sobrepasan las expectativas y sus implicaciones los han llevado a la cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!